Me llamo Teresa Forcades de Vilar y nací en Barcelona, en el barrio de Gracia, en el año 1966. Estudié medicina en esa ciudad y trabajé también en el hospital clínico, en investigación y en asistencia en la mutua de Terrassa. Entonces, en el año 92, me fui a los Estados Unidos y ahí hice la especialidad de medicina interna, trabajando en el hospital de Buffalo, en tres de los hospitales que pertenecen a la Universidad de Nueva York. Ahí estudié también, a través de los estudios de feminismo, acabé estudiando teología en la Universidad de Harvard y luego regresé a Barcelona y en el año 97 entré en mi residencia actual, que es mi comunidad, la comunidad del monastí de San Banet de Montserrat. Ya siendo monja del monasterio, pues continué con los estudios realizando un doctorado en salud pública en la Universidad de Barcelona y un doctorado en teología. Y en ambos doctorados el tema que es de mi interés es estudiar la noción de persona. ¿Qué es lo que nos hace personas? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el amor? Y siempre con la perspectiva feminista de si esas nociones tienen aplicación distinta para las mujeres que para los varones. Normalmente se habla de feminismo a partir de finales del siglo XIX, que es cuando realmente aparece esta palabra feminismo. Pero mi idea es que, aunque el nombre feminismo aparezca en un momento histórico, pues muy concreto y relativamente reciente, lo que el feminismo significa, eso existe desde que existe humanidad. Y eso es para mí lo que le da fuerza al feminismo, no que sea una moda moderna, sino que desde que han existido sociedades, ordenamientos jurídicos, leyes y estructuras, que han dicho que las mujeres son menos aptas que los varones para ejercer funciones de liderazgo social o eclesial o ritual o religioso en sentido amplio, han existido también personas desde ese mismo momento que han dicho, yo eso no lo veo claro, yo eso es más, creo que no es así. Sí, es más, creo que Dios precisamente, y eso sería el sentido de la teología entonces feminista, que Dios eso no lo quiere así. Observo una cosa en mi sociedad y es que, por lo que respecta a las leyes del adulterio, aquí hay un baremo distinto para varones que para mujeres. Cuando es el varón el que comete pecado contra la esposa, es decir, comete adulterio, entonces, bueno, pues aquí no pasa nada, mientras que si es la mujer le cae encima todo el peso de la ley. Y continúa Gregorio, yo creo que esto Dios no lo quiso así, porque Dios dijo, honrarás el padre y la madre, y no dijo, honrarás más al padre que a la madre o al varón que a la mujer. Y sigue aún Gregorio con algo que parece que hoy sea de los grupos feministas más radicales, y eso lo dice Gregorio, que es varón y es obispo y es del siglo IV. Y dice, bueno, él se pregunta, ¿no?, si esto no lo quiere Dios, si esto no lo ha inspirado Dios, bueno, ¿de dónde viene? Y contesta él mismo, claro, porque las leyes las han hecho los varones. Cuando llegué a Venezuela, pues participé en un centro que se llama PLAFAM, que es de Planificación Familiar, o sea que para mí está claro que aquí en Caracas, que es donde estoy ahora, esto no es un tema desconocido. Ahora bien, también entiendo, pues que sea esto que yo conocí, esta iniciativa, como un pequeño, lo que también dice el Evangelio, la levadura en una masa y por tanto una realidad que aunque existe, pues no llegue aún, por desgracia, pues a la mayoría de la población. Yo creo que centros como el PLAFAM, que conocí, están haciendo un trabajo excelente, porque lo que ahí realizan es, bueno, una asistencia integral a las mujeres y a las familias, no solamente a las mujeres, pero muy concretamente ayudan a tomar conciencia, ¿no?, de lo que hoy en día existe en términos de recursos para evitar el embarazo no deseado, y, bueno, pues esos recursos van desde la contracepción hasta, en los casos en que esto pueda estar indicado, pues esta pastilla del día después, que lo que significa es que evita un embarazo en circunstancias que pueden ser muy duras para la madre, ¿no? Y en ese tema del aborto, pues parece que se trata de decidir en qué bando se está, o bien a favor de la vida o bien en contra. Bueno, pues eso es imposible, es decir, desde una postura creyente, pero ya no creyente, desde una postura de, bueno, mirada humana, que lo que quiere es promover la humanidad hasta, pues ahí donde pueda llegar, es obvio que la dicotomía no se puede nunca plantear como a favor de la vida o en contra de la vida. No, mire, a favor de la vida estamos todos los que estamos a favor de las personas, y eso es radical y es absoluto. Ahora bien, en esas discusiones a veces parece como que esa confrontación que se puede dar cuando hay un embarazo no deseado, pues la única vida que contara fuera la incipiente, la vida del feto o del embrión. Para mí es muy importante que tomemos conciencia entre todos, la mujer embarazada y la sociedad, y también en la iglesia, que ahí hay una vida, ciertamente, que no es una vida, que es un apéndice de la vida de la madre, esa vida en gestación es una vida por sí misma, pero hay otra, y esa vida otra es esta vida de la mujer embarazada, que, bueno, pues tampoco se puede generalizar, se tiene que tener una atención real y una voluntad real de ver en cada caso de qué manera esta promoción de la vida se puede llevar a término de la forma más satisfactoria. Y, por tanto, esas categorías de autodeterminación de la madre, que pasan por la dignificación de la mujer como ser humano autónomo, que no es simplemente alguien que Dios ha hecho en función de la necesidad de procrear, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, cuando uno analiza a circunstancias concretas de un país, como ahora, pues esta información de Venezuela, donde ya hay una realidad dura, pues el legislador tiene que legislar con ese sentido práctico, diciendo, claro, lo ideal sería que no hubiera ni un aborto en Venezuela ni en el mundo, pero la realidad es que ya hay y que además están marcados por clase, ¿no? Y que además, si vamos a favor de la vida, pues ahí hay vidas perdidas por causa de esos abortos clandestinos. Entonces, yo lo que estoy observando es que es necesario crear estas plataformas de debate, porque es un tema que para mucha gente, bueno, pues no es fácil de tratar. Es un tema que resulta que enardece las pasiones, pero sí que me gustaría aportar para el debate las dos posibilidades, porque uno parecería que lo más lógico es ir trabajando el tema, ir trabajando el tema y que al final, cuando esté madura la sociedad, dar la ley. Pero esto, sobre todo en los casos de mujeres, que afecta a discriminación de mujeres, bueno, a veces ha funcionado más bien al revés. Por eso es tan importante no perder de vista que esta transformación social pasa por la conciencia de dignificación de las mujeres, de cada una hacia sí misma y de la sociedad hacia, bueno, los varones, padres, madres, todo el mundo que se implique. Si la sociedad sigue siendo patriarcal, si las mujeres siguen sin tener esa capacidad de decidir, entonces el embarazo o la decisión determinada en el embarazo, aunque sea legal, pueden no tomarla ellas desde su libertad personal. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, yo, la impresión que tengo es que, bueno, pues que las mujeres venezolanas lo que más necesitan no es que desde fuera se les venga a dar la teoría de cómo, pues, tienen que proceder, sino que en la misma Caracas, en la misma Venezuela, se escuchen esas voces que ya existen. Lo que más me emociona de esto es que realmente es un mensaje que las mujeres, cada una, comprende desde dentro, porque no es que lo comprenda, es que lo produce desde dentro, porque, como decía, yo creo que el problema principal es cuando no nos identificamos con esa problemática como si yo fuera la protagonista, como si eso me estuviera pasando a mí. Entonces, nos protegemos detrás de la idea de que eso a mí no me va a pasar, porque aunque soy mujer, ya tengo mis hijos o ya tengo mis recursos y yo no voy a ser la que está en esa situación o porque yo soy varón. Y ahí, eso psicológicamente, realmente nos cierra la visión a las personas. Y, por tanto, la persona que realmente lo vive es la que puede dar la voz mejor a esta reivindicación y a este deseo de cambio en la dirección que evitemos esas muertes por embarazos no deseados, que evitemos esas situaciones dramáticas sin salida y, sobre todo, para mí, lo más importante, que evitemos que haya mujeres que se vivan a sí mismas como que lástima ser mujer. Eso es el mensaje más importante. No es que lástima ser mujer, es que gozo ser mujer. Pero para que sea un gozo ser mujer, entonces las circunstancias sociales deben ser tales que el ser mujer no se viva como una discriminación. Y, por tanto, la violencia que práctica escieri y, por tanto, la violencia no tengaidian Chaos Gracias.